Jensen, tengo que hablar contigo. Reúnete conmigo en tu despacho. Me encantaría, Francis. Pero antes debo informar a Sarif. Sí, podrías hacerlo. O podrías escuchar lo que tengo que decirte por si supone alguna diferencia. Cambio y corto. No, no, no. Todo el mundo en alerta máxima. No solo tenemos que proteger a Taggart de los antiaumentos, sino de los que van contra ellos. ¿Crees que los activistas pro-humanos se tomarán esta visita como una traición? ¿Qué quieres? Por mucho que me cueste admitirlo, necesito tu ayuda. La señal que desconectaste en territorio, Boller. Llevaba casi un año transmitiéndose. ¿Me estás diciendo que alguien ajeno a esta compañía ha tenido acceso a nuestra red desde antes del primer ataque? Ya había detectado intrusiones antes, pero nunca habían conseguido entrar. No sé quién ha diseñado este algoritmo, pero es bueno. Muy bueno. ¿Se lo has dicho a Sarif? Verás, pasa una cosa. Hubo tantas intrusiones porque existe una puerta trasera en nuestro sistema de seguridad de la que no tenía constancia. Y el grupo de Sanders la usó para entrar en la fábrica. Llevo siete años trabajando aquí, Jensen, y es la primera vez que veo esta ruta de acceso concreta. David Sarif la creó específicamente para eludir el cortafuegos. Está ocultando algo. Y creo que deberías averiguar de qué se trata. ¿Por qué yo? Porque hasta donde yo sé, Sarif creó ese acceso. Y lo usó para transmitir una gran cantidad de datos poco después de que tu ex le sugiriese que te contratara. ¿Sabes, jefe? No me importa admitir que a algunos nos preocupa que el señor Sarif le haya llamado tan pronto. Disculpen. Señor Jensen, ¿no es así? Señor, ¿llega tarde a la cena benéfica? Seré breve, Isaías. Esperaba poder toparme con usted, señor Jensen. Bien. Bill Taggart. Fundador del Frente por la Humanidad. Sé quién es. Sí. Sí, supongo que lo sabe. Como jefe de seguridad de David Sarif, imagino que tiene un expediente muy completo sobre mí. Pero le garantizo que estoy desolado por lo ocurrido. ¿En serio? No apoyo lo que usted y su compañía le están haciendo a la humanidad. Lo considero extremadamente peligroso. Pero la abolición de las tecnologías de aumento humano solo puede conseguirse por medios legales. Lo tendré bien presente. Este es su primer día después del accidente ocurrido hace seis meses. ¿Me equivoco? Señor, debemos irnos. Aquello no fue ningún accidente. Error mío. Pero afrontar un segundo incidente tan pronto ha debido de resultarle muy duro. Imagino que le habrá despertado muchos recuerdos traumáticos. Mis recuerdos no son de su incumbencia, Taggart. El dedo en la llaga. Perdóneme. Supongo que formular las preguntas más difíciles está en mi naturaleza como psicólogo. Verá, yo opino que ignorarlas no hace que desaparezcan. Quizá le convenga tenerlo presente. ¿Y ahora, si es tan amable de disculparme? Todavía no. Hace falta valor para venir después de que sus seguidores atacasen nuestra fábrica. ¿Por qué cree que es bienvenido aquí? No eran mis seguidores, señor Jensen. El Frente por la Humanidad es una entidad pacífica. No permitimos extremistas. Ya. ¿Sabe por qué he fundado esta organización? Porque esta tecnología se extiende sin control. Usted mismo es la prueba viviente de ello. Sin estos aumentos no seguiría con vida. Lo comprendo. También comprendo que a nivel individual se trata de un asunto muy... polémico. Pero debemos ver más allá de nuestros intereses personales para que la humanidad sobreviva un siglo más. Sobreviviremos, no lo dude. Con su aprobación o sin ella. Usted es el ayudante de Taggart. Doctor Isaiah Sandoval, ¿no es así? No se haga el despistado, señor Jensen. Estoy seguro de que tiene un expediente de mi persona, tan grueso como el del señor Taggart. Es usted un activista declarado por méritos propios, doctor Sandoval. Cuando uno ve las cosas que yo he visto, no le queda otra opción que declarar abiertamente su postura. Francamente, me sorprende que un ex policía como usted no sepa ver los riesgos que entraña esta tecnología. Los aumentos ayudan a mucha gente, doctor. Minusválidos, veteranos. Sí, pero ¿a qué precio? Mi propio amigo arruinó su vida por culpa de eso que usted considera mejoras. Al igual que usted, él se vio obligado a recurrir a esos implantes. Y cuando lo hizo, el exceso de poder nos empuja a cometer atrocidades, señor Jensen. Le sugiero que medite bien estas palabras. Me gustaría saber más sobre ese amigo suyo, doctor Sandoval. ¿Qué le pasó exactamente? Nada. ¿Lo hirieron en el golfo? Si tanto le interesa, enloqueció y arrosó un centro comercial. Quería que la policía lo abatiera para no tener que hacer frente a la adicción provocada por sus aumentos. ¿Era adicto a los aumentos? Eso no lo cuentan en los folletos publicitarios de su corporación, ¿verdad? Era adicto a la neuropocina, síndrome de rechazo. Esta tecnología ha provocado infinidad de dolencias físicas y mentales, pero casi nunca oímos hablar de ellas. Seguro que hay artículos sobre el tema. Los abogados de las corporaciones se encargan de que no los haya. ¿Su amigo lo consiguió? ¿Lo mató a la policía? No. Bill Taggart lo persuadió. Ha sido un placer hablar con usted, señor Jensen. Hazina, tú llevas mucho tiempo en esta compañía. No irás a hacer un chiste sobre mi edad, Adam. No, pero sé que no se te pasa nada. Si Sharif ha hecho algo que pueda comprometernos... El señor Sharif solo piensa en lo mejor para esta compañía, Adam. Eso no lo pongo en duda. ¿De verdad? Yo he estado aquí desde el principio. He visto cómo ha levantado todo esto desde cero. Le importan sus empleados. Cree sinceramente que lo que hacemos es importante y nunca haría nada que lo pusiera en peligro. No debería haber sacado el tema. No, no debiste hacerlo. Ahora, si me disculpas, estoy ocupada. Jefe, debemos hablar. ¿Ocurre algo malo? No estoy seguro. ¿Configuró un acceso privado para saltarse el firewall de la compañía justo antes de mi llegada? ¿El qué? Pritchard dice que alguien lo usa para acceder a nuestros sistemas desde antes del primer ataque. Las medidas de seguridad que él y yo pusimos no los han detenido porque ni siquiera sabíamos que había un agujero. Ah, comprendo. Pero Frank ya lo ha arreglado, ¿no? Ahora sí. Pero se pregunta por qué no lo mencionó. Frank es un paranoico, Adam. Ya lo sabes. ¿Acaso uno no puede despistarse de vez en cuando? Transmitió un montón de datos por esa puerta, jefe. Y justo antes de que me fichara. Puede que Pritchard sea un paranoico, pero... Confieso que a mí también me intriga. Sí, como buen expolicía que eres. Pero lo importante es que habéis encontrado el agujero y lo habéis tapado. Ahora estamos blindados. Y la información que descubriste en esa instalación de la FEMA puede que realmente nos ayude a dar con esos tipos. Así que, céntrate en lo que es importante. Eso quiero, créame. Quiero capturar a esa gente tanto como usted. Pero esa brecha es responsable de todas las crisis de seguridad que hemos tenido, incluida la de hoy. Si quiere que los detenga, debo saber a qué datos han tenido acceso. Tiene razón, tiene razón. Perdona si parezco esquivo. Pero no puedes esperar que te detalle todas las operaciones de esta compañía todos los días. Aquí estamos en guerra. Y tu trabajo consiste en protegernos de los enemigos que quieren eliminarnos. Deberías haber encontrado ese agujero sin necesidad de que yo te lo dijera. ¿Sabes? Frank quería que contratara a expertos de una compañía privada. Pero tú me convenciste de que eras capaz de hacerlo. ¿Acaso me mentiste? No me interprete mal, jefe. No cuestiono su liderazgo. Solo me preocupaba lo que se podía haber comprometido con su transmisión a lo que accedió el hacker que nos atacó. Si no, ¿cómo sugiere que enfoque esto? No, centrándote en lo que importa ahora mismo, en vez de seguir contándome mis errores pasados. Siento tener que aclararte esto. Pero, la verdad, hay muchas cosas en esta compañía que no puedo compartir contigo. Cosas que están por encima de ti. Me gusta pensar en nosotros como un equipo. Pero al final, yo decido a quién se le confía a qué. Esta es una de esas veces en las que tienes que hacer tu trabajo sin más. Megan me dijo que sabrías manejarte cuando me pidió que te contratara. Demuéstramelo ahora. Con el debido respeto, señor, intento hacer mi trabajo. El trabajo para el que me contrató. Por el que me ha hecho volver esta noche. Pero creo que se está entrometiendo. Especialmente cuando saca a Megan en esto. No estaba intentando. Mira, no quiero que nos alteremos por esto. Los datos que tanto te inquietan no son más que informes de indagaciones de rutina. El tipo de cosas que miro cada día. Si Megan me decía que fuese en una dirección, yo lo hacía. Eso es todo. Y ahora que he compartido esto contigo, he de preguntarte. ¿Cómo nos va a ayudar a estar más seguros el que sepas estas nimiedades? ¿No me dejas que me encargue de esto a partir de ahora? Nada me gustaría más que confiar en usted. Pero la confianza de ese recíproca y el modo en que está llevando esta conversación hasta ahora me hace pensar que usted es quien no confía en mí. ¿Por qué, jefe? ¿Qué es lo que le da miedo decirme? Adam, claro que confío en ti, hijo. Y no es que tenga miedo de decirte la verdad. No es eso. Sinceramente, lo que temo es que la interpretes mal. Muy bien. Escucha, la verdad es que creé un canal de datos confidenciales para un detective privado para que pudiera comprobar cierta información sobre la gente. Posibles nuevos reclutas como tú. ¿Qué dice? Tuve que hacerlo. Eras persona dudosa, ¿recuerdas? Te habían expulsado de los SWAT. Megan creía en ti, pero tenía que asegurarme. Oye, no quiero que esto se interponga entre nosotros. Mira, te enviaré los archivos. Podrás ver tú mismo lo que descubrió. Pero, Adam, mejor que estés seguro. ¿Por qué? ¿Qué insinúa? Que a veces el pasado debería seguir en el pasado. Cuando veas esos datos, ya no habrá vuelta atrás. Cuando estés listo, verá verme enseguida. Hemos de hablar de nuestro siguiente paso. Toma, esto es para ti. Un pasaporte corporativo con tus datos biométricos. He programado una rutina de encubrimiento que te permitirá entrar en la isla de Gensha sin incidentes. ¿Me está mandando a China? ¿Qué pasa con la FEMA? La FEMA no tiene nada que ver con esto. Créeme, tendremos más suerte en China. ¿Cómo puede decir eso? He visto al cabrón que mató a Megan sacando a sus hombres de esas instalaciones. Dejé el cadáver de uno de ellos en un almacén subterráneo. Eso ya lo sé, Adam. Frank lo estaba supervisando todo. Por eso también sé que antes de morir, ese hombre te dio una dirección de China. Quiero que la investigues. Eso no tiene ningún sentido. Mira, Adam. Están atacando a la compañía por un motivo. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con el tifón o con cualquier otro proyecto militar de alto secreto del que no te he hablado? Se me había pasado por la cabeza. Pues no es así. El proyecto en el que trabajaban Megan y su equipo antes de morir consistía en redefinir el concepto de humanidad. Esta compañía, Sanif Industries, se disponía a conducir a la humanidad a la siguiente fase de su desarrollo. La evolución controlada. ¿Entiendes el pánico que puede llegar a suscitar esto? Claro. También entiendo los beneficios que pueden generar. Adam, no me dedico a esto por dinero. Pero tienes razón. Hay mucha gente ahí fuera que no comparte mi altruismo. ¿Como quiénes? Espero que puedas hallar la respuesta a esa pregunta en China. Venga, en marcha. Farida espera en el helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Jensen. El jefe me avisó de que venías. Encha te va a encantar. ¿Has estado allí? Solía vivir allí. Me pasé tres, quizá cuatro años trabajando en el nivel superior. Y casi todas las noches de juerga en los Barrios Bajos. ¿Ya estás listo? Creía que lo estaba. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, Malik? ¿Te refieres al vuelo o a la juerga de luego? Tranquilo. Llegaremos antes de que te des cuenta. Sube. Tres, chau. ¡Vamos! 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 Tres, chau.